Digo el nombre y ustedes cuentan. Una, dos, tres. Saúl García. Uno. Miguel Mendoza, 23 años. Dos. Miguel Hernández, 27 años. Tres. Mauricio Ortega, 18 años. Cuatro. Martín Sánchez, 20 años. Cinco. Marco Gómez, seis. Marcial Baranda, 20 años. Siete. Magdaleno Villegas, 19 años. Ocho. Luis Arzola, 20 años. Nueve. Luis Carrillo, 18 años. Diez. Leonel Castro, once. Julio López, once. Doce. Cochbani Guerrero de la Cruz, 20 años. Trece. José Luis Luna, 20 años. Catorce. José Bartolo, 17 años. Quince. José Navarrete, 18 años. Dieciséis. José Campos, 13 años. José Campos, 33 años. Diecisiete. Jorge González, 21 años. Dieciocho. Jorge Tizapa, 20 años. Diecinueve. Jorge Cruz, 19 años. Veinte. Conaz Trujillo, 20 años. Veintiuno. Jorge Álvarez, 19 años. Veintidós. Jesús Rodríguez, 21 años. Veintitrés. Israel Lugardo, 19 años. Veinticuatro. Israel Caballero, 21 años. Veinticinco. Giovanni Galíndez, 20 años. Veintiséis. Felipe Rosas, 20 años. Veintisiete. Everardo Rodríguez, 21 años. Veintiocho. Emiliano de la Cruz, 23 años. Veintinueve. Dorian González, 19 años. Veintia. Jutberto Ortiz, 22 años. Veintiuno. Cristian Colón, 18 años. Veintiuno. Cristian Rodríguez, 21 años. Veintitrés. César González, 21 años. Veinticuatro. Carlos Hernández, 19 años. Veinticinco. Carlos Ramírez, 20 años. Veintiséis. Bernardo Flores, 21 años. Veintisiete. Benjamín Asencio, 19 años. Veintitrecho. Antonio Santana, 20 años. Veintinueve. Alexander Mora, 21 años. Veintinueve. Adán de la Cruz, 24 años. Cuarenta y uno. Abelardo Vázquez, 19 años. Cuarenta y dos. Abel Hernández, 20 años. Cuarenta y tres. ¡Vázquez! 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 ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los creemos! ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! ¡Nos faltan 43! ¡Nos faltan 43! ¡Nos faltan 43! ¡Nos faltan 43! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Suscríbete! Amén. Amén.